Modificar el número de días y horas de trabajo es la propuesta de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país. La alternativa no cuenta con el apoyo de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, al parecer, desde hace cinco meses, vaticinó lo que estamos viviendo con los cortes de energía eléctrica. Es así que impulsó una investigación que refleja una propuesta que ha puesto en manos del Ejecutivo Francisco Vergara, titular de la KPIP. Advierte que la intención es poder paliar los efectos. En la ciudad de Quito, en esta semana, la empresa eléctrica Quito nos propone el servicio con unas restricciones totalmente descabelladas, del 30 de septiembre al 6 de octubre, de 7 de la mañana a 12 del día, en horario totalmente laborable. Nos vuelven a dar energía y nos vuelven a cortar de 15 a 18 horas. O sea, no se puede trabajar. Usted no puede tener a una persona sentada con una remuneración sin trabajar. Se trata del denominado pico y placa eléctrico que propone dividir energéticamente el territorio nacional en dos segmentos, de acuerdo al área de concesión de las distribuidoras. Con base a eso, se establezcan horarios de la suspensión del servicio de electricidad. El complemento sería modificar los días de trabajo a cuatro, con 10 horas diarias. Lunes, martes, miércoles y jueves en la zona 1, y que sean 10 horas y completar las 40 horas de trabajo. Y solo sería la mitad de la demanda nacional. Descanso obligatorio el día viernes, sábado y domingo. La zona 2 trabajaría los días jueves, viernes, sábado y domingo. Sea de descanso obligatorio en esa zona el día lunes, martes y miércoles. Usted sabe que cuenta con energía esos cuatro días al 100% de su zona. Miguel García de la Confederación de Trabajadores del Ecuador tiene reparos porque se estaría pasando por alto derechos adquiridos. Como contempla el Código de Trabajo, en los que trabajemos sábado y domingo, tenemos una compensación extra a la normal. Lamenta no haber sido tomados en cuenta. En consecuencia, este factor de previo acuerdo no se produce. Desde ahí partamos que es una propuesta inconsulta. Vergara reconoce que en el camino van a tener ese tipo de obstáculos. De ahí su llamado. Pido sensibilidad, pido empatía para poder seguir trabajando. Al momento la iniciativa está siendo analizada por el régimen, informó Héctor Romero.